Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a NXS, Noxus Smoke y bueno antes de comenzar chavos pues les digo dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si comencemos chavos bueno nos tocaba la linea 7 en la primera sección teníamos que bajarnos a esta Tormenta X y bueno mi estrategia aquí era conseguir mi especial 2 ok hay que tener cuidado porque pues tienes que saber eludir el especial 1 de Tormenta X es sencillo para mi antes se me complicaba pero a la larga aprendí a eludirlo entonces en este nodo también tienen que tener cuidado porque cada vez que bloqueas golpes pues le vas ganando otorgando poder al enemigo entonces es un poco podría volverse problemático el nodo pero pues la verdad fue sencillo conseguimos la primera misión con Corvus porque teníamos unas cuantas misiones bueno unas cuantas peleas importantes con él y bueno me tocó compartir linea en el camino 7 no me tocaba bajar mal Terrax probablemente Corvus podría bajarlo pero era muy arriesgado entonces en este punto de la guerra estaba muy pareja entonces no podíamos arriesgar y bueno a este Nick Fury como ustedes ya saben estamos acostumbrados a bajarlo provoco que Meluda adrede para que así yo luego pueda conseguir la misión de golpe certero hice unos cuantos bloqueos de golpes que me atacaba el Nick Fury para así poder conseguir poder y bueno una vez conseguimos nuestro especial 2 pues fue especial 2 back to back chavos cada que terminaba yo mi especial pues prácticamente lo que hacía era guardar mi defensa y listo y vean nada más ese daño chavos lastimosamente no se murió con ese último especial 2 pero pues cargamos nuestro especial 3 les digo una vez consigues el ciclo de especial 2 con Corvus es prácticamente pelea finiquitada y bueno fue sencillo conseguimos nuestra segunda misión contra ese Nick Fury y ahora justamente en este momento que me estaba moviendo mis compañeros también se estaban moviendo aprovechando que vi que mi compañero estaba bajándose al Ebony Maw pues dije bueno me da tiempo suficiente para poder bajarme ese Hulk Buster y aprovechar el potenciador de una barra de poder originalmente no ni siquiera iba a activar potenciador de una barra de poder para esta pelea porque vean nada más los madras que ya estamos dando y listo chavos recuerden que no teníamos misión tecnológica y no solo eso Hulk Buster también es vengador por lo que me da 2 misiones entonces ya teníamos 4 misiones con Corvus en esta pelea contra Kitty Pryde podía utilizar a Corvus ya teníamos 4 misiones pero no podíamos arriesgarnos como es de costumbre yo siempre trato de mandar la mejor opción posible para los nodos en esta ocasión me mandé a mí mismo contra esta guillotina perdón contra esta Kitty Pryde usando a guillotina 2099 guillotina 2099 es muy buena en este nodo porque bueno en general es muy buena contra Kitty Pryde porque porque como guillotina 2099 no hace golpes críticos no voy a cargarle eficiencias a Kitty Pryde entonces no se va a volver invisible lo único que tengo que hacer es baitear su golpe fuerte y ya cuando tengo la apertura atacarla puedo usar especial 1 para ir drenándole su poder y la verdad es muy sencillo no necesitaba guillotina para ninguna otra pelea así que no era necesario conseguir nuestras 3 barras de poder y listo terminamos esa pelea contra Kitty Pryde super fácil esa pelea con guillotina y ahora si cambiamos potenciador nos pusimos potenciador de una barra de poder contra este Killmonger cuál era la estrategia interceptar luego hacerle demolición para que no se active la reverberación aquí falle a hacer parry así que dije no vamos a tener que volver a hacer doble parry y listo conseguimos la demolición en el Killmonger para que no nos drenara el poder con la reverberación y bueno finiquitado el asunto contra ese Killmonger ahora nos toca bajarnos a Black Panther Civil War ok esta Pantera se puede complicar en este nodo por el simple hecho de que el nodo global le otorga imparable cada que consigue robustez entonces ustedes saben que Pantera Negra sobre todo si está sin duplica puede llegar a ser incluso más problemática que una Pantera con duplica ok porque porque activa la armadura más rápido entonces aquí me preocupé un poco chavos porque ya me había dejado casi a nada de vida la ventaja de Corvus que pues es inmortal cada que tiene sus cargas de Corvus sus Clay Church es inmortal entonces la ventaja también que tenía en este nodo chavos es que Pantera Negra es un vengador por lo cual como tengo la misión de vengadores tenía 30 cargas de Corvus en vez de 20 y bueno esas fueron mis peleas chavos pero no se me vayan aún tenemos todavía la última pelea que era contra el jefe si Tigra contra Nimrod tal vez ustedes aún no hayan visto estos videos pero es muy común utilizar a Tigra sobre todo en grado 1 de guerra las alianzas top la utilizan mucho porque como su habilidad lo dice neutralizar Tigra neutraliza casi casi el nodo global permite gracias a las roturas y a la ruptura del neutralizar que no se active lo que es la armadura prácticamente lo anula entonces al momento que se va a activar no lo permite entonces esa es una de las mejores habilidades de Tigra aparte de que pues puedes hacer que falle el especial bueno los especiales que son como se dice los especiales que son proyectiles puedes hacer el gancho bueno el golpe fuerte con Tigra y así contraatacar con su golpe fuerte entonces es una habilidad que también tiene Tigra hace que fallen los golpes de los especiales proyectiles y listo puedes contraatacar con el golpe fuerte luego hacer nuevamente golpe fuerte como lo están viendo con ustedes ahorita en este momento mi compañero la verdad al inicio de la pelea no comenzó muy bien creo que estaba un poco nervioso al parecer al momento de pelear vieron que en algunas ocasiones incluso Nimrod llegó a conseguir el imparable no era lo suficientemente agresivo con Tigra para jugar con ella tienes que aprender a ser agresivo sobre todo entonces vean nada más ya tiene 12 roturas y vean nada más ese daño del especial 2 si no lo sabían chavos Tigra es uno de los luchadores que tienen más daño por segundo en el daño de ella es una de las luchadoras que más daño hace en el juego y vean nada más terminó al 100% de vida tal como comenzó Nimrod rango 4 amigos y bueno eso fue todo por la guerra chavos la verdad me encantó esa pelea contra Tigra a pesar de que no estuvo perfecta perfecta pero aún así fue muy buena y pues chavos terminamos la guerra al final con 4 bajas la buena noticia porque no todas son buenas pero la buena noticia es que en mi grupo el grupo 3 terminamos esta semana chavos cerramos esta semana con 0 bajas no morimos en ninguna de las 3 primeras guerras esperemos continuar así esperemos contagiarle esta motivación a los otros 2 grupos que si han estado cometiendo uno que otro error no han sido tantos no han sido tan abismales pero hemos estado cometiendo errores pero si nos comparamos a la alianza top número 1 que actualmente hay en el juego que es GT40 ellos han muerto incluso todavía más ellos han tenido un récord ahorita de las 3 primeras guerras 6, 3 y 6 muertes entonces ellos llevan bastantes muertes en esta temporada nosotros llevamos 5 muertes menos que ellos entonces vamos bien aunque conforme hemos ido avanzando en la guerra hemos aumentado nuestras muertes empezamos con 2 luego 3 y ahorita 4 entonces hay que tener muchísimo cuidado porque pues si nos toca una alianza top más top que NXS que pues bueno es una alianza fuerte no podemos cometer esos mismos errores y bueno al final salimos con la victoria chavos primera semana concluida vamos muy bien 3-0 y esperemos continuar así chavos así que pues bueno yo me despido y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye